Capítulo 144 del podcast perros expectativas versus realidad canina en este capítulo quiero ahondar en cómo nuestras expectativas en este caso respecto a nuestros perros la convivencia lo que vamos a vivir las aventuras que vamos a vivir juntos pues muchas veces no concuerdan con la realidad luego nos encontramos con una realidad distinta a lo que yo llamo el perro de nuestra cabeza y es cuando entran esas decepciones cuando realmente sólo están en nuestra cabeza así que bueno vamos a profundizar en este tema y os voy a dar bueno voy a compartir con vosotros mi experiencia antes de seguir me presento mi nombre es patricia guerrero más conocida como pato educadora canina ahora mismo este caballito que acabas de escuchar es domí que viene a toda velocidad y vamos caminando bastante rato me estás acompañando en este paseo por el bosque así que la banda sonora que nos acompaña son las pisadas las pisadas de ellos el viento y bueno y todo lo que lo que venga así que espero que eso te transporte y te haga hacer como que estuvieras paseando conmigo aquí en los bosques gallegos te dejo la misión de que te empapes de todo este proyecto increíble que tiene como protagonistas a los perros a los piracanes más en concreto donde encontrarás cursos de pago gratuitos el blog podcast retos un cinturón de explorador libros lo que quieras cualquier idea loca seguramente ya ha tenido antes bueno y todo esto lo encontrarás empat educadora canina puntocom ahí eso te invitamos te dejamos la misión de empaparte de nuestra casa y ahora sí al lío primero quiero decir empezar este podcast con la frase de la realidad supera la ficción al menos desde mi experiencia tanto propia como de mis alumnas muchas veces creemos que hay cosas que no podremos conseguir o que no van a ocurrir y creo que nos equivocamos que cuando tomamos decisiones y eso sí nos arriesgamos pasan cosas maravillosas yo jamás pensé que podría llevar la vida que llevo ahora compartiendo vida con cinco piracanes un gato y un humano espectacular en una aldea en galicia o sea vamos esto me lo cuentas hace unos años y no me lo creo así que también eso vale para ti eso sí hay que arriesgarse y tomar decisiones que a veces son muy difíciles y que de primera mano pueden parecer bastante mierder lo mismo pasa hacia nuestros perros hacia los piracanes nuestros compañeros muchas veces nos creamos unas expectativas de cómo van a ser si ni siquiera conocerles y sin darnos cuenta entramos en ese en esa rueda no de lo que nos habíamos imaginado comparándolo continuamente con lo que es en realidad en vez de cambiar el chip y decir no este es mi compañero brilla en esto en esto no tanto pero voy a centrarme en sus brillos y voy a tomar decisiones para hoy ayudarle para que lo de todo y yo también darlo por él creo que las expectativas vienen pues muchas veces desde el desconocimiento por desgracia la cultura canina en nuestro país para mí es bastante deficiente entonces muchas yo me incluyo cuando decidimos incorporar un perro a nuestra familia no tenemos ni pajore de idea de lo que es realmente un perro por mucho que hayamos convivido con ellos desde pequeños o que hayamos estado con cientos de ellos lo siento decirlo así pero pero así lo pienso y esto provoca que tengamos unas expectativas que no son realistas para nada pero por desconocimiento ya no sólo por imaginación bueno ahora me vas a acompañar en un proceso también me voy a arriesgar qué coño ahora mismo estoy cogiendo con la correa al señor yambito que es uno de mis compañeros hoy ahora mismo voy a coger al señor domi domi mientras también hablo contigo que es algo titánico y algo que me enorgullece que que no me haga falta la fuerza ni siquiera casi casi el habla no vespa mira y aquí la más rebelde de todas que me da el regalazo de venir sin tener que pedírselo muchas veces gracias así que nada ahora estoy atando a vespa y nada voy a ir hablando contigo a la vez que llevo a mis tres compis con la correa también decirte que es un lugar en el que sé que lo puedo hacer que llevamos paseando más de dos horas y ya está nada inciso aquí de la realidad mientras grabamos este podcast luego también hay la expectativa del sobre conocimiento es decir igual de malo es no tener ni pajore de idea como tener demasiada idea cuando estamos demasiado formadas porque bueno creo que de esto tenemos más aquí en la sala porque somos todas bastante empollonas entonces empezamos a leerlo todo hablar con todo el mundo contratamos a varios profesionales y de repente tenemos unas expectativas fundadas en todo lo que hemos leído y nos hemos formado que eso provoca que cuando llega realmente la realidad nos frustremos porque claro lo que vemos muchas veces en pues bueno en las redes sociales en otras en profesionales así pues no concuerda con nuestra realidad que eso provoca que nos decepcionemos y que realmente pues nos frustremos de ahí que yo pues comparta todo como viene sin postureo alguno que a veces puede quedar cutre y puedas pensar pero esta chica se le ha ido de las manos pero es que es lo que hay y creo que eso hace que todas pues regulemos un poquito más las expectativas versus la realidad que vivimos ahora quiero reflexionar cómo afecta tus expectativas a tu perro cuando tú pones unas expectativas es como si fueran etiquetas no les pones unas etiquetas no este perro es un macarra o este perro es pues el reactivo no que también está muy de moda o es agresivo o es nervioso todo eso le pone una etiqueta que ya va a condicionar su día a día y va a condicionar sobre todo cómo te relaciones tú con él y cómo se relacionen los demás con él y bueno hay un libro bueno si llevas escuchando unos cuantos podcast sabrás que ya cada vez pues también como estoy estudiando mucho sobre niños porque bueno como voy a ser mamá humana pues ahí estoy como buena empollona que soy también hay un libro de alberto sorrer alberto solé y concepción rugé que se sonó niños sin etiquetas y la verdad que me hace reflexionar mucho porque no es tan diferente a lo que pasa con los perros no él explica en este libro como las etiquetas que le pongamos a los niños están condicionando pues casi casi cómo reaccionan no y que hay también el hecho de que cuando tú piensas algo como sin darte cuenta lo estás provocando por tus acciones por cómo tratas por cómo haces haces que tú mismo te corrobores no tu etiqueta pone vamos a poner un ejemplo canino imagínate yo digo que vespa como es border collie que es una perra nerviosa como yo ya asumo ya tengo esa expectativa de ella yo quieras o no ya voy fijándome en todas las momentos que se pone nerviosa no y ya me fijo sólo en eso y pierdo de vista pues todos los otros momentos y eso provoca que yo misma me reafirme en mí y mi esto cuando a lo mejor no es mucho más nerviosa que cualquier otro perro bueno ahora me acompañas también pasando por casa de la vecina no se está ladrando pero nada estos tres la verdad que se están portando de coña así que nada un segundo que paso y continuo contigo ahora sí voy a acabar este podcast sentada en casa en el porche antes de abrir la puerta y que se junten con bongo y abel que hoy se han quedado en el segundo grupo y y así pues hablo contigo más tranquilamente me gustaría hacerte reflexionar sobre si le has puesto alguna etiqueta a tu piracán que está condicionando pues un poco su día a día no tanto a ti que te condiciona porque lo ves de una manera específica como a las acciones que tomas con él no creo que es es bueno que reflexionemos sobre ello que tengamos respeto por nuestro día anterior vale todas hemos pasado por eso de de decir como es más fácil no al final a los humanos nos gusta mucho etiqueta de hecho hay un podcast solo de las etiquetas que también te remito a él por si quieres reflexionar un poquito más sobre ello pero bueno que sobre todo lo que busqué lo que quería con este podcast es que te centres en lo que realmente tienes no tienes como propiedad sino lo que realmente es tu perro que fluyas conociéndole bien y que brilléis con lo que sois no hay objetivos no hay expectativas de verdad que nada está bien y nada está mal o sea todo es bueno hay tantas convivencias como familias que te centras en la tuya bueno en la vuestra en vuestra familia y que cada uno sea como es no no es mejor ser más activo menos activo o sea al final es ser feliz cada uno con lo que tiene y que se cubra como decimos siempre las necesidades de cada uno de los piracanes pero que son diferentes entre ellos eso sí que también conozcamos los oscuros para para meterles chicha y para realmente dedicarles tiempo a eso que vemos pues por lo que sea que se nos ha ido de madre o que es algo que que queremos que mejoren no en para ellos y para la convivencia con nosotros pero que esas esas cosas esos oscuros sean para para ser responsables y para lo como te decía para realmente dedicarles tiempo a esa parte voy a compartir una historieta de agua en la cebolleta el otro día vino una una gran amiga y compañera y alumna del club bienestar lo perro que ya te ha hablado muchas veces de él pero bueno si quieres descubrir lo tienes en la web a vernos no hay entonces vino con sus dos perros majísimos y yo pues nosotros fuimos con todos los piracanes siempre que viene alguien a casa que esto ya lo hablaremos en otros podcast pues intentamos que las presentaciones sean afuera y que sea lo más tranquilo posible ese día pues bueno vamos todos bastante con prisa tal y salimos un poco más de golpe y voy a serte sincera pues yo con vespa nunca me he preocupado en el tema de la socialización no es que no me haya preocupado sino que le dediqué mucho tiempo en su momento y y pues ella tenemos habilidades sociales que cuento con ellas por decirlo de una manera pues cuál fue mi sorpresa que vespa pues no le gustó uno de los perros de uno de los perros no le gustó punto también hubo momento que estaba ladrando la perra de la vecina bueno la perra vecina era o sea como fue como un ambiente estrecho y bueno ahí qué pasó pues ahí yo la verdad que tuve ganas de llorar para que te voy a engañar porque me frustré mucho porque yo no tenía esa expectativa de vespa tenía otra pero qué es lo que estoy haciendo puedes decir vale vespa lo siento me he relajado contigo con este aspecto pues vamos a por ti pero vamos a por ti de una manera buena es decir de una manera de decir vale pues ahora vamos a ir a ver a más perros voy a ayudarte con esto porque no me había dado cuenta que a lo mejor al no prestar tanta atención a esta parte de ti y si por ejemplo con dom y abel que son los dos que me preocupan más sus habilidades sociales pues lo habíamos dejado un poco de lado entonces en vez de frustrarme fustigarme llorar que sería lo que tenía ganas pues lo que he hecho es un plan maléfico un plan maléfico para ayudar a veces para tener pues bueno a recuperar algún sus habilidades sociales porque bueno vamos a ser sinceros aquí estamos en una aldea y hay veces que nos convertimos en gañanes y no salimos mucho no vemos más perros cosa que por ejemplo cuando vivíamos en barcelona capital esto no ocurría bueno os comparto esto para que veáis que esto nos pasa a todos que en este caso pues yo quise tener me supo fatal porque además vaya ejemplo pero nada lo comparto contigo porque creo que también estas dosis de realidad pues son buenas para todas y nada y ahora pues estamos ahí ahora quiero bajar más con ella a la ciudad y bueno y ver más perros para que ella pues eso no no se sienta amenazada porque vengan visitas a casa también es cierto que también tenemos que analizar las situaciones y ver que a lo mejor fue un momento puntual y no quedarnos tan poco atrapadas en esas situaciones pues nada que no me enrollo más que muchísimas gracias por acompañarme hasta el final espero que te haya hecho reflexionar que realmente ajustemos nuestras expectativas que fluyamos con la vida que convivamos y que nos dejemos de tanto rollo y tanto etiqueta y tanta historia y nadie si quieres compartir tu opinión o lo que te nazca te espero en casa empateeducador a la caina puntocom en el blog en este capítulo y así pues seguimos nuestra conversación un beso enorme